Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? ¿Después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. A cada uno de nosotros, Dios lo ha puesto en un lugar particular para que sirva a la construcción del reino. Algunos como profesionistas, otros como empleados, otros más como padres de familia, como hijos. En cada una de nuestras actividades, estamos obligados por nuestro bautismo a construir el reino que, de acuerdo a San Pablo, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues bien, una vez que hayamos hecho crecer la justicia de nuestros lugares de trabajo o estudio, que hayamos sido un vehículo para fomentar la paz y la concordia en nuestras familias y con los vecinos, y cuando hayamos sembrado la semilla de la alegría en todo nuestro alrededor, lo único que podemos decir será, no he hecho sino lo que era mi obligación a ser como discípulo de Cristo, ya que fácilmente podemos sentir que estamos haciendo cosas extraordinarias o fuera del alcance de cualquiera. El cristiano, por estar llamado a una vocación de servicio, de humildad, de entrega, puede sencillamente pensar, al conseguir un estilo de vida semejante al de Jesús, ya puede sentirse mejor, bueno, justificado, salvado o santo, pero lo cierto es que aunque hagamos cosas extraordinarias, inigualables, motivadoras, solo estamos haciendo lo que es nuestra obligación y responsabilidad. Cierto que Jesús no descuida nuestro trabajo y empeño, y la iglesia se ve beneficiada con la vida de santidad de sus miembros, pero lo que no hemos de perder de vista es que, aún y todo lo extraordinario que seamos o hagamos, aún nos falta mucho para merecer aquello que Jesús prometió. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.